Siempre vamos en busca de los equipos grandes de la vuelta. En este caso, hemos venido a ver a uno de los modestos del pelotón, el Burgos BH, y que fue mi equipo con el que debuté en profesionales allá por el 2008. Ya estamos fardando, Oscar, otra vez. Estoy contando un poquito de historia, habla tú de tus equipos. No, a mí no me gustan esas cosas. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, ya que era tu ex equipo, cuenta tú la bicicleta, que yo me voy al café. Perfecto. Pues es un equipo español y utiliza una marca española, BH. Y por aquellos tiempos ya la utilizábamos, llevamos la G5. Y en este caso tenemos la G8 y llena de detalles espectaculares. Vamos a verla. Es un cuadro aerodinámico que sigue la estética de sus predecesores, con la tija semi-integrada, pero con algunas mejoras, como los tirantes un poquito más bajos, para ganar algo de flexibilidad y de comodidad, y una parte frontal sobredimensionada para dejar paso a los cables, que van todos ocultos, y en este caso solo serían los de freno, ya que el grupo es el K-Force Wii de FSA, que es inalámbrico. Una maneta bastante compacta, bastante pequeña, de carbono, y con una botonera para subir y bajar piñones. De aquí solo saldría el cable que va al freno. El desviador del plato actúa como centralita del grupo, aunque también podemos actualizarlo, o regularlo, o synchronizarlo, a través de una aplicación. El cambio trasero es bastante pequeño y de carbono, y los únicos cables que tiene este grupo son los que unen. El cambio trasero, el desviador, con una pequeña batería que va dentro de la tija. Para cargar este grupo, tan solo tendríamos que desconectar este cable, y cargar la batería desde ahí. Y para acabar con el grupo, deciros que el Burgos BH es el único equipo Conti Pro que utiliza este grupo. Los pedales, también poco comunes en el pelotón profesional de la marca Xpido. Esta bicicleta es del portugués Nuno Vico, y utiliza unas bielas de 172,5, en este caso las FSA Power Box, que es el medidor de potencia que utiliza este corredor. Y el desarrollo elegido es un plato 54, bastante grande, y plano, sin ningún agujero, más aerodinámico, y el pequeño, un 39, la cadena FSA K-Force, y el desarrollo trasero, un 11-28. Las ruedas elegidas son unas Vision modelo Metron, de perfil 55 y de cubierta, en este caso unas Hutchinson Fusion 5, con cámara y cubierta, y de 28 milímetros, que es otra de las características de este cuadro, que tiene un paso de rueda para poder permitir esos tamaños. Y la frenada se la han confiado, también al grupo K-Force Wii, con unas pinzas de freno K-Force, y el disco FSA, 160 para adelante y 140 detrás, y para unir las ruedas al cuadro, un cierre con una palomilla oculta, que ha diseñado BH, y que queda muy minimalista. El sillín, un prólogo Dimension de 143, con una pequeña abertura interna, y de nariz corta, con raíles de carbono. Tija de sillín específica para este cuadro, que como hemos dicho, viene semi-integrada con el cuadro, y así ganar algo de aerodinámica. Los tornillos por detrás, lejos del flujo del aire. Y el portador sal, sujeto con un par de gomitas. Y para acabar de hablar de esta bicicleta, me gusta enseñaros el panel frontal, que es algo que me alucina, la limpieza que consiguen estas bicicletas. Y esto es gracias al manillar. Un Vision Metron, con todos los cables ocultos, y que entran dentro del cuadro a través de la dirección. En este caso, potencia y manillar integrado de carbono, potencia de 120 milímetros y 420 de ancho, con el soporte del ciclo computador totalmente integrado. Y pasamos a medirla, así os podéis comparar en casa, y a pesarla también. In 1,1,81, 76 de alto, 59 de largo, y una diferencia de manillar a sillín de 12,5 centímetros. ¿Y cuánto diríais que es el peso de todo este conjunto? Pues os lo vamos a decir. Ya termine, café. Gracias. 8 kilos con 180 gramos. ¿Qué os ha parecido esta colorida BH G8? Todavía no está a la venta, hasta noviembre no podremos conseguirla, pero ella va a estar rodando por las carreteras de la Vuelta a España, con los corredores del Burgos BH. ¿En cuántas escapadas la veremos? Os podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido esta bicicleta, y qué otras bicis queréis que cacemos. Si os ha gustado este vídeo, agradecemos mucho vuestro pulgar hacia arriba. Podéis pasaros por nuestra tienda online, pinchando justo aquí, en esta rueda. No olvidéis suscribiros en el globo, y otro vídeo de la Vuelta a España, justo aquí. ¡Nos vemos!